¡El autor! Sé que tu amigo es famoso, Ada, pero no logro entender por qué. Por ser él mismo. En este mundo solo existen dos tragedias. Una, no tener lo que uno quiere. La otra, tenerlo. ¿Lady Wall tiene algo que decir sobre el escándalo de su hijo? Tendremos una bonita casa y llevaremos una vida tranquila. Oscar. La quiero, Ada. Es... Callada. Disculpe, Lord Alfred. Bousy, por favor. Bousy. ¿No le parece genial, señor Wall? Es perfecto. Perfecto en todos los sentidos. No hay nada malo. De veras, no lo hay. A los artistas no les importa la respetabilidad. Me encanta su obra. Cuanto más frívolo parece, más serio es, ¿verdad? Resulta monstruoso como la gente dice cosas tan ciertas a espaldas de uno. Tiene encanto, lo admito. Pero eso es malo. Los hombres no deberían tener encanto. ¿Qué dirías si alguien quisiera irse a la cama con tu hijo? ¿Tiene ocho años? ¿Qué dirás cuando tenga dieciocho? Nada. Debe hacer lo que le dicte su naturaleza, como debí hacer yo. Lo que está haciendo ha provocado un escándalo. Bousy. Si esto va a los tribunales, Oscar tendrá que contar mentiras. Será un desastre. ¿Qué amor es el que no se atreve a pronunciar su nombre? ¿Nadie volverá a leer mis obras ni mis libros? Sí, los leerán. Pase lo que pase, tú siempre serás mi hijo. La gente nunca entendió el valor que necesitó para ser el mismo. Si pudiéramos elegir nuestra naturaleza. Si pudiéramos elegir. La gente se atreve a pronunciar su nombre. La gente se atreve a pronunciar su nombre.